Bueno, este, hoy tenemos una nueva movilización opositora. Mañana. Hoy y mañana. ¿Hoy también? Sí, empieza hoy. Empieza hoy. Ah, arranca que tienen vigilia. Van a hacer un acampe. Ay, Dios. Van a hacer un acampe, se van a quedar la noche ahí. Espero que no les llueva. Ni les caiga granizo. Ni nieve. Y mañana van a manifestarse en contra de la reforma judicial. Por supuesto, el PRO no tiene nada que ver. La Unión Cívica Americana no tiene nada que ver. Es la sociedad que se manifiesta a través de las redes. Bueno, es un jueguito, la verdad. No, y la convocatoria es ya evidente de Clarín y La Nación, que dicen, bueno, así es la marcha, dónde tenés que ir, y cómo tenés que concentrar, cuál es la consigna que tenés que llevar. O sea, el manual de instrucciones lo encontrás ahí. Hoy en la portada de Clarín es buenísimo porque hay una nota que el título es cómo va a ser la marcha de mañana y una foto de un montón de gente con banderas. Digamos, ya te están pendiendo que va a ser multitudinaria. Ah, sí, efectivamente, La Vista Mañanza. Qué bárbaro. Bueno. Este, que no es reciente. No. No es reciente porque no hubo ninguna marcha reciente que fuera multitudinaria, ¿no? Ahora, estaba, digo, siguiendo con ese diario que mencionas, con Clarín, estaba leyendo la columna política de su analista, el joven brillante de Viguela, Eduardo Fander Coy, que se refiere a las declaraciones del ex senador Doaldi. Y, por supuesto, lo critica y dice que está bien que todos lo hayan criticado, pero todo lo mismo se concentró en el árbol del golpe que él mencionó para no hablar del bosque en el cual tiene razón Doaldi y es que si no nos unimos todos estamos perdidos. Es decir, critican la frase de Doaldi sobre que no hay elecciones, pero apoyan la idea de que hay que... Bueno, ustedes vieron cómo es esto, ¿no? Cuando la derecha gana una elección por el 1% de los votos, tiene un mandato popular para hacer cualquier cosa, o sea, pasando por encima de todo. Cuando pierde por nueve puntos, hay que buscar el consenso. Y el consenso, en realidad, es someter el programa de gobierno votado por la sociedad a los deseos e intereses de las grandes empresas. En eso consiste el consenso. Y siempre la referencia histórica es al pacto de la Moncloa. Sí. Que fue exactamente esto, pero en una circunstancia histórica excepcional que fue la salida de una dictadura que duró 39 años. Y que entre otras cosas fue un pacto de bastante impunidad, ¿no? ¿Cómo? Y que entre otras cosas incluyó la impunidad. Por supuesto, por supuesto. Incluyó la impunidad, y sobre todo incluyó... Digo, pues la impunidad no fue pactada en la Moncloa, digamos, no. La verdad que no había en la sociedad española un movimiento fuerte que reclamara justicia. A diferencia, es una de las diferencias fundamentales con la Argentina. Claro. Donde sí lo había. Claro. En España, recién ahora, yo he estado en reuniones en Madrid con grupos de nietos y bisnietos de las víctimas de la dictadura que están tratando de organizarse. Digamos, el juez... el ex juez Baltasar Garzón intentó avanzar en ese sentido. Lo destituyeron rápidamente. Lo destituyeron con otro motivo, digamos, esto es clásico, ¿no? Esto pasa en todas las cosas. Por ejemplo, estaba leyendo medios de Brasil, y hay una denuncia contra los hermanos Efromovich, que son los accionistas de Avianca, los que le compraron a Macri su empresa aérea, Mac Air, Mac de Macri, ¿no? Sí, sí. Este... Y... Que son empresarios bolivianos radicados en Brasil, con negocios en Colombia. Y ahí, en la prensa brasileña hay una denuncia contra un funcionario de Petrobras, y a raíz de esto los Efromovich están detenidos en detención domiciliaria porque cuentan que para realizar un contrato con Petrobras en Brasil, el funcionario le pidió una coima a Efromovich, que tienen empresas petroleras, los Efromovich también. Y Efromovich le dijo, no, yo no pago coimas. Pero inventó un sistema, dice, no, coima, no te voy a pagar, pero te voy a dar un porcentaje en una empresa petrolera que tengo en Ecuador. Que no la conoce nadie en Brasil, nadie mira eso, y después vos vendés tu participación y yo te la compro. Y te pago bien por tu participación de empresa de Ecuador. Pero no lo vamos a llamar coima. Pero no lo vamos a llamar coima, es lo mismo, ¿no? Yo voy a dejar una valija con dinero arriba de la mesa y me voy a ir. Lo que suceda con esa valija no importa. Esto no es una coima. Pero en Ecuador. Es espectacular. Pero en Ecuador, digo, es más sofisticado. Sí, claro. No, y valijas no, justamente, no, estás equivocado, Nico. No, no, justamente la gracia de esto es que no hay valija. No, no, está claro, está claro. Hay contratos legales, el tipo tiene una participación en una empresa, decide venderla. Todo legal, todo con transferencia electrónica, todo con pago de impuestos. Es muy sofisticado, muy sofisticado. Ahora, bueno, este jueguito, ¿no? De la que convoco a una movilización, pero no soy yo. Pero después, cuando pasó, le aplaudo y le elogio y voy y saludo a los gendarmes y todo lo demás. Bueno, está, digamos, está mostrando un clima político que tiene también otros componentes, de los cuales no sé si no recuerdo si hemos hablado, por ejemplo, el corrimiento a la derecha de todo el esquema político. Digamos que aparece Julio Cleto Cobos aprobando la regulación de los servicios de tecnología de la información y de la comunicación. Cobos, que fue el responsable, digamos, de la peor derrota del kirchnerismo en el año 8, cuando votó siendo vicepresidente, desempató en el Senado en contra de la resolución 125, de la ley que convertía la resolución 125 en una decisión del Congreso. Y hoy Cobos está en esa otra posición. Pero no es un dirigente relevante hoy Cobos. Claro. No está entre quienes manejan su partido, ni la coalición opositora, ni la provincia de la cual fue gobernador. Cobos hoy es una boya flotante, suelta, que anda por ahí. Y en cambio, quien aparece, digamos, pisando fuerte en la coalición opositora, en diálogo con Patricia Bullich, es Ernesto Sanz. Claro. Y Ernesto Sanz plantea, digo, plantea más o menos lo mismo que Dualde, nada más que Dualde lo lamenta. Claro. Y Cobos lo celebra. Claro. Cobos dice, ¿cuánto falta para que explote esto? Sanz. Dualde dice algo parecido. Sí. Sanz dice, ¿cuánto falta? O Cobos. ¿Sanz o Cobos? El que dice cuánto falta para que explote. Sanz. Sanz. Ah. No, pero Dualde dice, estamos en una acción de la anarquía y la anarquía tiene olor a Sanz. Sí, 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 sí. Eso dice Dualde. Sí. Este, ahora Dualde lo que pide es que haya, digamos, unidad, o me lo conté en una nota que le pidió al presidente que abra el gabinete para dar lugar al representante del PRO, del gabinete. Este, y Alberto le dijo, pero mil, Eduardo, ellos están en una posición irreductible, opuesta a lo que nosotros planteamos. Horacio, tengo una pregunta, ¿cuál es la explicación de que la figura de Dualde sea una figura relevante al día de hoy, y además de que sea recibido por el presidente, lo recibió Axel Kicillof el otro día? O sea, no entiendo qué representa, por qué recibirlo, cuál es la importancia de Dualde como para que se le dé tanto espacio. Bueno, fue una figura significativa en la democracia argentina post-dictatorial durante 18 años. Sí. Del 84 al 2002. Pero desde entonces pasaron otros 18 años en Juárez no existió. Exacto. De modo que tu pregunta es totalmente, totalmente pertinente. Alberto tiene una relación, digamos, Alberto sabe perfectamente que está senil, pero tiene una actitud de diferencia personal por lo que fue, y por la relación que hubo entre ellos. Yo digo, no te olvides que Alberto fue el jefe de campaña, o el recaudador de la campaña de Dualde a la presidencia en el año 99, si no me equivoco, en la fórmula con Ramón Ortega, ¿no? Sí, o sea, entiendo la relación larga, lo que no entiendo es por qué el presidente lo recibe tres veces a, como vos decís a alguien, que hace muchos años que ya no tiene una influencia específica en la política. Y el otro día lo recibió Kicillof también. Cristina también lo recibió hace no tanto tiempo. Cristina también. Cristina, bueno, por eso, no entiendo, o sea, me resulta, como tampoco entiendo esto de hacer... Bueno, te cuento un detalle, que no es la respuesta 100% a tu pregunta, pero algo tiene que ver. Dualde se manda y se presenta sin previo aviso. Que toca el timbre y lo... Bueno, está bien, pero le abren. Eso yo lo conté. Sí, sí, sí. Este, el día, el día que Alberto recibió, puedo decir exactamente qué día fue. El día que Alberto recibió a los curas de Bergoglio, los curatilleros, al obispo Carrara, a Toto de Beria, a Pepe y Paola, ese día se cruzaron en la antezala con Dualde, que se mandó. Fue directamente sin previo. Fue Olivos a tocar el timbre. Y Alberto dijo, ¿qué hace usted aquí? Este, no, bueno, tengo que hablar, pero estamos en cuarentena, en pandemia. Bueno, pero yo fui presidente, le dijo. Y Alberto dijo, pero ya no es. Claro, primero ya no es, y segundo, yo no recuerdo que alguien lo haya votado para presidente. Esa es, la agrego yo, pero... Eso no se lo dijo. No, 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 por eso lo agrego yo. No, no, a él lo votaron para senador, por eso yo siempre digo, es el ex senador que estuvo unos meses a cargo del Poder Ejecutivo. Claro, exactamente. Esa me parece que es la descripción correcta de lo que sucedió. Ahora, yo que tenía actividad periodística en esos años, recuerdo cosas de cuando Dualde, digamos, llegó al Poder Ejecutivo. Digamos, cómo maniobró para hacerlo, y yo creo, y lo he descrito, e incluso he sido citado judicialmente en aval de eso, de que Dualde organizó la salida violenta de la Rúa del gobierno. Por supuesto, hubo muchos otros factores, este, la incompetencia del gobierno de la Rúa no tenía precedentes en la democracia argentina. Además, se hacía el tonto, después de la elección perdida en octubre del año 1, dijo, no, yo no perdí porque yo no fui candidato. Se desentendió totalmente, ahí digamos, entre Dualde y Alfonsín, que era el socio menor, programaron uno de los aspectos, y con Bergoglio detrás, por supuesto. Mencionás a Alfonsín, y es interesante porque Dualde en la entrevista que dio el otro día, dijo algo que yo no se lo había escuchado antes, que dijo, bueno, los presidentes éramos Alfonsín y yo, como queriendo, digamos, de alguna manera compartir ese, no sé si ese peso, no sé si él lo ve como un peso. Eso es parcialmente cierto, digamos, Dualde está diciendo que en esta época las elecciones son importantes, pero el que gana gobierna y el que pierde también. Esa es la frase que él está repitiendo. ¿Cuál es un disparate? Es el viejo pliego de condiciones, dicho de otra forma, digamos. Bueno, digamos que, de alguna manera Alfonsín, durante su presidencia, puso en práctica, y creo que lo hemos mencionado en algunas de las intervenciones recientes, el criterio italiano de la posguerra de la relación entre el socialismo y la democracia cristiana, que en Italia es llamado de la lotización, la metización del poder, de modo de que todos los partidos que estaban en ese acuerdo tuvieran cargos importantes en el Estado, de modo que ninguno se opusiera a ninguna política de fondo de las que se adoptaran. Bueno, así terminó eso, ¿no? Fue una ordalía de corrupción y terminó con el manipulite, ¿no? Claro, sí. Es el acuerdo Alfonsín-Manzano, ¿no? En la Argentina. Bueno, Dualde, de alguna manera, quiere revivir eso con el PRO. Lo cual, digo, entre el radicalismo de Alfonsín y el peronismo de Manzano, o de Cafiero, o de Menem, había una posibilidad, digamos, de acordar algunas cosas, de tener algunas coincidencias que permitieran... Hay un aspecto que es positivo, que es, digamos, que los partidos no vivan en guerra, de que haya una actitud de tolerancia y de respeto. Ahora, la idea de que el que gana gobierna y el que pierde también es un disparate, es un disparate. Y, bueno, eso ocurrió cuando Dualde buscaba llegar al poder. Cuando llegó al poder, hubo una política de persecución, no solo a quienes resistían en la calle y que terminó con el asesinato del Cotec y Santilla, sino también a los opositores políticos. Dualde hizo encarcelar a Domingo Cavallo. Y el fundamento era que había que dirigir la indicta pública contra Cavallo para que no se dirigiera contra el gobierno que él conducía. Ahí hubo una reunión que yo publiqué en una nota que llamó La Verdad Provisoria, con la S mayúscula en medio de Provisoria, porque se refería al ministro de Inteligencia, Carlos Soria, que luego fue ajusticiado por su esposa, donde Soria se reunió con dos camaristas, seis jueces federales y el administrador de la Corte Suprema, y le planteó a los jueces que tenían que encarcelar a Cavallo, al banquero Escazani y a los banqueros Rom. Y les dijo que si no lo hacían, los iba a poner en comisión. Bueno, ahí la camarista Luisa Riva Aramayo le dijo firmase si vas preso. Bueno, y ese era, digamos, el clima moral del interinato presidencial de Dualde. Y la preparación de la represión, digo, lo de Costec y Santillán no ocurrió en el vacío, eso fue preparado. No el asesinato en sí de estos dos pibes, pero sí, digamos, la respuesta represiva a las movilizaciones. Hubo una reunión de gobernadores en La Pampa, donde se planteó el tema de la represión y de la dureza. Hay una discusión muy fuerte entre uno de los gobernadores y el ministro de Seguridad, que era Juan José Álvarez, que Álvarez se oponía a esa política represiva y dijo que iba a terminar una catástrofe. Y terminó en una catástrofe. Y le dijo a uno de los gobernadores, si querés Dargoma, ¿por qué no la das en tu provincia? Y ahí, digamos, había un ministro de Seguridad, que era radical, que era Jorge Banidosi. Había un ministro de Defensa, que era radical, que era Horacio Jaunarena. Y estaba este ministro de Inteligencia, que era Carlos Soria. Bueno, entre ellos, de alguna manera, prepararon todo el camino para la represión, que terminó como terminó. De modo que, digamos, cuando Doale habla de golpe, yo creo que hay que recordar estas cosas. Creo que es conveniente recordar estas cosas. Sí. Y también hay otras que tienen que ver con el presente y con el futuro, y que las voy a publicar el domingo, sobre Doale y sobre qué implicó todo esto. Genial. Bueno, estaremos atentos al cohete. Pero no nos olvidemos de lo que ya hice. Totalmente, totalmente. Bueno, hablamos el viernes, sí, se me cruzaron, te iba a decir el miércoles, pero hoy es miércoles. ¿Hablamos el viernes? Hablamos el viernes. Ahora no me pusieron música. ¿Con qué te querés despedir? ¿Qué querés escuchar para cerrar la columna? Emily Bear. Emily Bear. Ah, la chica esta que contaste la otra vez. Ah, sí, es la pibita que toca el piano. ¿Lo querés? No, 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 no.